Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Dani. Paz, bendiciones y amor de Dios para todos ustedes. En esta ocasión les traigo otro video. En esta ocasión vamos a decorar mi agenda, pero vamos a estar haciendo una semana, como en los videos pasados. Y también vamos a estar haciendo la parte que es como de todo el mes, que son estos cuadritos que están viendo en la parte de aquí. Y bueno, lo primero que estoy haciendo es tomar estas florecitas que tengo unos stickers viejísimos, pero que se me hicieron muy bonitas porque, no sé, mayo, día de las madres, flores, para mí tiene sentido en mi cabeza. Entonces como escogí las flores blancas y las flores rosas, pues voy a decidir que va a ser rosa, además que es mi color favorito y en mayo es mi cumpleaños. Así es que aquí pues estoy poniendo washi tape en la parte de hasta abajo de color rosa, también en la parte de notas. Y aquí puse una mariposita también para darle un poquito más de decoración. Aquí estoy recortando este letrerito que dice por hacer. Y estos recortables los encontré en Pinterest. Les dejo siempre mi Pinterest en la parte de abajo. Y pueden checar mis tableros, debe estar ahí en alguno de todos mis pins que he hecho. Y bueno, aquí ya estoy usando stickers de igual esas listas bonitas de flores. Acá estoy usando unos corazoncitos muy bonitos que venían para pues poner un poquito más de decoración. Aquí puse en unos días importantes. Y acá estoy escogiendo dos circulitos muy lindos que quedaron muy bien en esos cuadritos. Acá sigo recortando del mismo. Yo no los recorté, no los imprimí, perdón, en un papel especial. Lo imprimí en papel en hojas de color blanco. Y me gustan mucho esas florecitas para ponerlas ahí. Las estoy pegando con un poquito de pegamento de barra. Y algo así es como va quedando. Aquí estoy eligiendo este letrerito que dice sal y luz. Y acá otro letrerito para ese cuadrito. Aquí estoy buscando estos hermosísimos stickers que me encantan de personitas. Y estoy eligiendo unos para los días importantes que es mi cumpleaños y el de las madres. Y aquí estos que también son viejísimos. Aunque no me gustan mucho, pero son como unos letreritos. No me gustan los dibujos, entonces lo que hice fue apuntarlo en la parte que no tenía dibujo. Y luego pues recortarle lo que no me gustó. Aquí también voy a utilizar uno para mi cumpleaños. Y aquí estoy poniendo otro. Aquí estoy poniendo otro corazoncito. Y más corazoncitos porque mucho amor. Y aquí estoy recortando igual de otro papel de recortables. Para poner algo que estaba leyendo o quería leer en el mes de mayo. Y lo puse en la parte de atrás que es como las cosas generales del mes. Aquí encontré este sticker hermoso que dice Cambia tus pensamientos y cambiarás el mundo. Entonces se me hizo muy bien. Pero para darle un sentido cristiano, obviamente le puse una crucecita por ahí. No podía faltar. Y así decidí dejarlo por ahora. Obviamente conforme va pasando el mes, pues voy poniendo actividades. Entonces, algunos más decoraciones, etc. Y aquí ya vamos a empezar con la primer semana de mayo. Para la cual estoy utilizando estas florecitas. Escogí el color amarillo para esta semana. Y estoy poniendo las florecitas por ahí. También puse unas en la parte hasta abajo del lado izquierdo. Pero más tarde lo voy a quitar porque no me gustó como combino. Y aquí, bueno, estoy poniendo la cinta de brillitos que me han visto utilizar en mis últimos videos. Aquí estoy poniendo este de rayitas hermoso en color amarillo también. Para dividir, como les he comentado, pues mi semana, mis actividades de mis oraciones y estudios bíblicos. Aquí tuve que quitar el sticker de florecita para poner bien el washi tape. No había pensado en eso, pero bueno. Acá estoy buscando más stickers para ya empezar a organizarme. Estoy poniendo unos motivacionales, unas listas. Esa de en forma de corazones es muy bonito. Y aquí estos circulitos que decidí recortar porque no tengo muchas cosas que hacer últimamente. Entonces casi todo es rutina y no pongo mi rutina porque no sé, siento que ahí sí lo llenaría un montón. Pero pongo las cosas como que tengo que hacer diferentes a pues la rutina que tengo que hacer todos los días. Aquí estoy poniendo más stickers que voy encontrando. Y me gusta realmente organizar o poner mis quehaceres de maneras diferentes en cada día. Tengo listas de color amarillo, de corazones, de círculos que son idénticas. Y he visto que mucha gente los pone todos y parece todo lo mismo. A mí me gusta un poquito más variar, no sé por qué, soy yo. Aquí utilicé este sticker hermoso en la parte de hasta abajo y le recorté para que quedara como una flechita. Y entonces las esquinitas que recorté las puse aquí en el martes como esquinero. Si se me hizo que quedó demasiado bonito. Aquí estoy incorporando el color negro en algunos stickers porque pues el negro siempre combina con todo. Y aquí me verán poniendo, quitando, poniendo, quitando. Porque así es cuando estoy planificando. No todo lo hago perfecto a la primera o... De hecho no hago nada perfecto. Pero no lo hago todo como me gusta a la primera. Así es que luego tengo que mover y quitar y poner. Y luego como encuentro otros stickers y digo, no, este me gusta más y lo cambio. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo este florecito, florecito, no, florerito hermoso con flores. Y aquí encontré otras flores amarillas, como les digo. Entonces es cuando quito este y veo que este queda mejor para mi decoración. Aquí voy a poner un corazoncito muy bonito como forma de acuarela. Y aquí en la parte de abajo sentí que me faltó el washi tape, si me faltó. Así es que encontré este en un cuadernito y pues es el que estoy poniendo. También ya empiezo con los stickers cristianos. Por ahí puse una crucecita. Aquí puse de la luz y realmente fue muy bonito porque yo no sabía que las citas bíblicas de esta semana iban a hablar de la luz. Y así fue. Entonces fue algo muy gratificante haber encontrado ese sticker. Aquí en la parte izquierda estoy poniendo mi lista de oraciones. Y aquí en el domingo estoy poniendo pues que tengo que ir a la iglesia. En la izquierda ya no vieron, perdí esa parte, lo siento. Puse esos puntitos para hacer mi lista de agradecimientos. Para las tareas que no sabes qué día van a hacer exactamente, pues es un tip que les doy. Ponerlo en post-its y ya luego irlas moviendo conforme a tus necesidades. Aquí ya les enseño un poquito más cómo estoy llenando los stickers, cómo puse mis oraciones. Y empecé a poner también agradecimientos en mi lista de gratitud. Aquí estoy utilizando estos conejitos, estos muñequitos, gatitos muy lindos. Y eso es lo que a mí más me gusta, de verdad. Siento que me faltan stickers de personitas y de animalitos y así porque en verdad son muy lindos y siento que quedan muy bien. Pero bueno, los que tengo los estoy utilizando y me gusta bastante cómo quedan. Así es que algo así es como nos quedó. Aquí está la semana pasada y me faltan algunas anotaciones. Así es que pues espero pronto llenarlos con mis notas en mi libreta. Y bueno, espero que les haya gustado y les doy muchas ideas y muchas gracias por ver. Adiós.